A partir de este martes, los bolivianos podrán adquirir el libro que narra las memorias del líder cubano Fidel Castro, guerrillero del tiempo. En un acto que contó con la presencia del mandatario de Bolivia, Evo Morales, la autora del libro, Catiusca Blanco, señaló que se trata de dos tomos que hacen un total de mil páginas. Blanco explicó que el primero aborda los inicios del comandante Fidel Castro hasta 1958, previo a la revolución. El texto guerrillero del tiempo será presentado en otros países de América Latina.